Primero que sí, hay que decir que las cifras oficiales, como tú dijiste, se estima que un 10% de la población tiene diabetes, pero esa es la gente que está confirmada. Sabemos que mucha gente la padece y que lamentablemente no tiene diagnóstico, o sea que en realidad calculamos que son más de 300.000 uruguayos. Más todo, por supuesto, de lo que implica desde el punto de vista familiar. Y bueno, el sistema visual o oftalmológico es uno de los órganos que sufre complicaciones a raíz de la diabetes, que bueno, en caso de no mediar tratamiento o muy buena prevención, el desenlace final es la ceguera. Y sí, las cifras son alarmantes, ¿no? De la cantidad de personas que pueden llegar a eso. En realidad, quien está al frente de todo esto es la Adu, la Asociación Diabéticos de Uruguay, que es quien lleva la cruzada. Nosotros nos hemos aportado nuestro granito de arena y sobre todo, bueno, en la parte oftalmológica que es la nuestra. Lo fundamental acá es concientizar a las poblaciones en general y por supuesto que a los diabéticos y hacer mucha prevención. Prevención y educación. Es el pilar fundamental para combatir esta enfermedad porque es una enfermedad crónica, la diabetes, ¿verdad? Es una enfermedad crónica, pero que con una muy buena prevención, control, se puede lograr un nivel de vida muy bueno y lo fundamental, evitar complicaciones tanto a nivel oftalmológico como renal o de otros lugares, ¿no? Entonces, lo fundamental que se está centrando la campaña es en prevenir y educar. A nivel de la diabetes en general, por lo general, sí, hay signos previos que pueden ser orientadores, como es el hecho de las personas que a veces comen demasiado y no engordan. O sea, uno dice, bueno, estoy comiendo. Por ejemplo, que van muchas veces al baño en la noche, se despiertan muchas veces en la noche a orinar y lo otro que muchas veces también pueden ser síntomas sugestivos es el hecho de beber mucho líquido. Y no estamos hablando en verano, ¿no? O sea, mucho líquido. Todo eso son a veces, muchas veces, elementos orientadores o sugestivos de que puede haber algún elemento de azúcar alta, ¿no? O sea, de diabetes. Entonces, todas esas personas les comendría. Y desde el punto de vista oftalmológico, nosotros diríamos, es muy difícil que haya algún signo o elemento que uno lo pueda orientar a una persona que no sabe que tiene diabetes, que puede haber, ¿no? Sobre todo a veces puede ser con el tema de la visión, pero ahí estaríamos hablando de diabetes ya avanzada. Lo que sí recomendamos que es lo fundamental, es que todo diabético ya conocido debe visitar al farmólogo una vez al año, como mínimo, para, bueno, controlarse y justamente prevenir la retinopatía diabética, que es la enfermedad que puede dejar ciego a la persona, ¿verdad? Que uno detectándola a tiempo puede prevenirla.